Vamos a seleccionar al internado, una película de Carmi Games en Roblox con Andisita. ¡Soli! Mami, ¿qué haces? Mis maletas porque me voy de aquí, ya no te quiero ni a ti, ni a tu papá. ¿Qué? Mami, por favor, no te vayas. No nos dejes. ¡No, señora! No me importa, me voy. Te lo dijo así, ¿eh? Feo, ¿verdad? Y se va con él. Mami, por favor, no me abandones. Arranca y vámonos. ¡No, qué grosera! ¡Qué mala onda, ¿no? Que eso no se hace, señora. ¡Ay, la niña va a seguir! Mi mami me abandonó. ¡Ay, no! Un año después. ¿De uñas? Hija, ya está listo el desayuno baja. Ya pasó un año. Ya voy. Una semana, dijo, ¿no? Un año después. ¡Ah! A ver. ¡Oh! Está tranquila. ¿Por qué? ¿Pero se ve enojada? Odia la vida. Te hice un desayuno especial para una niña especial. ¡Ay, qué lindo! Así como sea. No voy a desayunar porque ya voy tarde a la escuela. Bye. No, pero ahora, ¿por qué se nos era con su papá? Bueno, hija, que te vaya bien. Le afectó que se fuera su mamá. Sí, obvio, está enojada. ¡Ah, padineta! Se vaya como la chica cool a la escuela. Con el pelo pintado y todo. Ajá. Hombre, a mi escuela me regresan. Me regresan a mi casa. Abby, ¿otra vez tarde? Sí. Sí. Ahora, niños, vamos al salón de pintura. No. Sí. Ahora todos dibujen un círculo. Ok. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Gaby. A ver. Muy bien, Ángel. Lo voy a pintar un cuadrado. Un cuadrado. ¿Qué significa esto, Abby? ¡Ja, ja! Abby, acompáñame a la dirección. Estás castigada. ¿Por qué así es eso? Y yo voy a dibujar un cuadrado. Escribió la maestra. Es fea. No, eso no. Dora, Abby se portó mal otra vez. Abby, voy a tener que hablar con tu papá. Mañana tiene que venir contigo para que puedas entrar a la escuela. A la mañana siguiente. ¿Eh? Ay, el... Está preocupado. ¿Qué le pasó a mi hija? Señor, su hija siempre tiene comportamientos indebidos en la escuela. Estábamos en la clase de arte y su hija escribió que yo estaba fea. Y eso no es verdad. Abby, discúlpate con tu profesora. Pensé que iba a decir... Perdón, profesora. Usted es muy bonita. ¡Ah! Señor, tiene que hablar con su hija. No puede seguir con estos comportamientos. No volverá a suceder, directora. Sí, tiene que botarse bien en la escuela y respetar a sus mayores, chicos. Tiene una jeep el papá. Muy chida. A ver. ¿Te van a castigar? No sé. ¿Tú castigirías a tu hija por escribir que la maestra es fea? Pues le diría que eso no se hace. Si sigues así con tu mal comportamiento en la escuela, te voy a meter a un internado. Ya me cansé de tu actitud negativa. Si como sea, me voy a mi cuarto. Unas horas más tarde. Abby, te reto a ir a una tienda y te lleves algo sin pagar. ¡No! Acepto el reto. Es una mala amiga. Eso no se hace. No, va a robar. Va a robar. Te toca a ti primero. Ok, vigila que no venga nadie. Sí, rápido, agarra lo que sea. Listo, vámonos. No. ¿No se dio cuenta? No, sí se dio cuenta, ¿no? Corre. Sí, ve. Niñas, no se vayan. Regresen lo que se llevaron. ¿Va a llamar a la policía? Ja, 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 ja. Ahora te toca a ti. Sí, ahora voy yo. Vamos a esa tienda de ropa. Ok, vamos. La tienda de ropa y ahí está la pulga. Yo te espero aquí. Ve y apúrate. A ver. No puede ser, la van a ver. No. Mira. Niña, tienes que pagar eso. Yo mejor me voy. Espérame Katia, no me dejes. Te metiste en problemas jovencita. No puede ser. Por favor déjenme ir, les devolveré la ropa. No, no te puedes ir. Llama a tu papá para que venga por ti. Él nos tendrá que pagar lo que te querías llevar sin pagar. Ok, está bien. Papá ven por mí, estoy en la tienda de ropa Rockstar. ¿Qué pasó Abby? No. Ven es urgente. Pobre papá, ¿no? Sí, verdad. Lo que tiene que lidiar. A ver. Sí, porque la niña está de caprichosa. Eh, no se tiene que comportar mal con su papá. ¿Qué está pasando aquí? Señor, su hija intentó llevarse ropa muy costosa sin pagar. ¿Eso es verdad hija? Sí, papá. Tendrá que pagar por la ropa que su hija se intentó llevar o llamaremos a la policía. Si está bien, ¿cuánto es? Son mil dólares. ¡Mil dólares! Aquí está el dinero. Su hija ya no podrá venir a esta tienda, si no llamaremos a la policía. ¿Y el qué es entonces? No volverá a venir. Vámonos hija. El guardia de la tienda de la policía. No puede ser, pobrecita niña. Y ahorita se va a portar mal. Hija, ¿por qué hiciste eso? No es para tanto, es solo ropa. No solo es ropa, es un delito. Siempre tienes problemas en la escuela y hoy cometiste una falta grave. Ya te he castigado muchas veces y no has aprendido la lección. Por eso he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Te voy a enviar a un internado. ¿Estás loco? No puedes hacerme esto. Sí, sí puedo y lo voy a hacer. Es por tu bien hija, ya te lo había dicho. No quiero ir al internado. Lo único que quiero es que vuelva mamá. Mamá no va a volver hija, ya te lo he dicho mil veces. Ella se fue porque no estaba feliz con nosotros. Eso es mentira, tú eres el culpable de todo. Ya está todo arreglado, mañana mismo vendrán por ti. No, 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 no quiero ir al internado, no me puedes obligar. Ya tomé la decisión, ahora vete a tu habitación y haz la maleta. Pobrecito, su careta triste, me duele. No, señor. El papá solo quiere lo mejor para su hija, ¿no? Sí. A la mañana siguiente. No te vayas, por favor, no me dejes sola. Lo siento, pero ya no soy feliz contigo. Pero éramos tan felices. Ya encontré a alguien mejor que tú. Bye. La dejó por otra, así como ella a él, ¿verdad? Eh, no hay que portarse mal, chicos, porque, pues, no. Exacto. No está bien. Ya llegaron por ella. Buenos días, venimos del internado por Abby. Sí, ya está preparando su maleta. Voy por ella. ¿Ya no voy a estar? Abby, ya baja con tu maleta. Sí, con gusto me largo de aquí. Ay, pobrecito, papá. Sí, la verdad que sí, me da lástima. Sí, su cari... Tú debes ser Abby, es hora de irnos. Sí, como sea, ya vámonos de aquí. Abby estará bien con nosotros, no se preocupe. Oh, ay, Abby. Hasta pronto, hija. Bye. Ay, no. ¿A ver? Ahora sí, viene la buena parte chida. Ahora sí, chicos, agárrense. A ver. Tengo miedo, tengo miedo. Por fin llegamos. Hola, señoritas. Hola, directora. Ella es la niña nueva. Su nombre es Abby. Ven, Abby, te mostraré tu habitación. Ok, le van a hacer pintarse el cabello, ¿no? Quién sabe, no sé qué vayan a hacer. A ver. Aquí será tu dormitorio. Pues ya qué. Cámbiate y ponte tu uniforme, que ya casi empieza tu primera clase. Ok. A ver. Algo bonito. De facherita, ¿no? Está bonito el uniforme. Me gusta. A ver, vamos a bajar. Señorita Abby, ¿por qué llega tarde en su primer día? Acaba de llegar. Es que me perdí y no sabía cómo llegar. Que sea la última vez, o si no, te quedará sin recreo y sin comer. Ya pasa a sentarte. Está bien. No, yo por comer hago lo que sea. Abby abre tu libro en la página 11 y resuelve el ejercicio. Todas las que ya terminaron pueden salir a receso, menos tu Abby. O sea, llegó la hora de... De la salida. Ah, es que sí se pasó, ¿no? Pero, ¿por qué no puedo salir al receso, maestra? Porque no has terminado tus lecciones, y además llegaste tarde. Ya acabé, maestra. Está bien, puedes salir. A ver, esto es todo lo loco, ¿no? Sí. Me da mi almuerzo. Toma. Esto se ve asqueroso. Son espárragos, queso. Ay, qué rico. Los espárragos son ricos. Hiciste que tirara mi almuerzo. Entrale. Maestra, ayuda. ¡Entrale! ¡Entrale! Abby, estás castigada. Vete a tu habitación. Pero, maestra, yo no hice nada. Ella me tiró mi almuerzo. Sin peros. Solo ve a tu habitación. No, es malo pelearse, chicos. No se peleen. Sí, no se puede hacer así, chicos. A ver. Hola, yo me llamo Clarisa. No me importa quién seas. ¿Tú cómo te llamas? Abby. Yo estoy aquí porque soy huérfana. Y tú porque estás aquí. A mí mi papá ya no me quería. Y además mi mamá me abandonó. Por eso me mandaron a este lugar. A las dos nos abandonaron en este horrible lugar. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, está bien. Bueno. A la mañana siguiente. Ya se va a clases, ¿no? Ya se va a clases. Clarisa, levántate. Que vamos a llegar tarde a clase. ¡Ah! ¡Y Clarisa! ¿Dónde se habrá metido Clarisa? Bueno, yo me voy. ¿Y si ya está en clase, Clarisa? ¿Avi de nuevo tarde? ¡No! Si maestra... ¡Clarisa, no existe! ¿Eh? ¿Avi, acompáñame. ¿Por qué? Ya me la olí. Clarisa, no existe. Tienes que lavar los baños y limpiar las habitaciones de castigo por tus malas acciones. Termina pronto. Clarisa es un fantasma. Lo predigo. La cara. A ver. Atrapear, atrapear. ¡Ahí está, Clarisa! Abby, ¿qué haces? Me castigaron por haber llegado tarde de nuevo. ¿Y tú dónde estabas? Estaba en el baño. Ah, ok. Detesto este lugar. Solamente me castigan y todos me caen mal. Ojalá pudiera escapar. ¡Ay, ay! ¿Estás segura de que quieres escaparte? Sí, estoy segura. Unas horas más tarde. No te escapes. Atención, señoritas. Les recuerdo que mañana iremos de excursión al museo. ¡Oh! ¡Yupi! Ahora pónganse la pijama y a dormir. ¡A dormir! Me da gusto que seas mi compañera de cuarto. Tenía mucho tiempo aquí sola y sin amigos. Si como sea, ya me voy a dormir hasta mañana. ¡Asomecha! Me gusta comerse así como sea. La luna llena. Tengo mucha sed. Voy por agua. Clarisa no va a estar. ¡Ay, no! ¿Qué está haciendo ahí, Clarisa? Está jugando. Voy con ella. ¡No, no te vayas! A ver. Clarisa, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí jugando. ¿A esta hora nos dejan salir a jugar? No. No, pero yo puedo hacer lo que quiera porque a mí no me pueden castigar. ¿Quieres jugar conmigo? Bueno, está bien. Vamos a jugar un ratito. Ok. ¿Por qué no la pueden castigar a ella? Porque nadie la ve. Bueno, sigue jugando. Yo me voy a dormir. Estás romada tú, ¿eh? Es un fantasma, Clarisa. Es una suposición, chicos. No lo sé. A la mañana siguiente. A ver. Todas formense para que vayan subiendo al autobús. Ok. A ver. Vamos a escaparnos. ¿Cuándo? Ahora mismo. Corre. ¡No! Ya no hay nadie más. Arranque, chofer. Corre. Corre. No. Siempre se juntan con mala gente, ¿verdad? Sí. No puede ser. No la vieron como no la vieron. Quién sabe. Ya me cansé. Ahora, ¿qué hacemos? Tengo mucha hambre y frío. Pero no tenemos dinero para comprar comida. Clarisa, ¿tú no tienes hambre? No, no tengo. Pues yo sí tengo demasiada. Vamos a ese supermercado. Tengo un plan. Ay, a ver si no trata de robar algo. Aquí Clarisa. ¿Tú crees? Nada, ¿por qué? Bueno, no sé. A ver. ¡Uh! Un platanito. Sí, papi. Voy con mamá a dejar las cosas. ¿A dónde vas con esas cosas? Mi papá es el señor de la camisa roja. Él le va a pagar todo. Sí, está bien. Sigue siendo malvada. Sí, es mala. Señor, falta pagar lo que se llevó su hija. Yo no tengo ninguna hija. ¡Corre! ¡Corre, Abby! ¡Corre! ¡Corre, Abby! ¡No, manches! ¡Corre, Abby! Clarisa, mira esa casa abandonada. Sí, nos podemos quedar ahí a dormir. Sí, está bien. Qué miedo, ¿no? Sí, yo no me quedaría en una casa abandonada. Yo tampoco, chicos. A ver. ¿Y qué le pasó a tus papás, Clarisa? No lo sé. Solo me llevaron al internado y ya no regresaron por mí. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Y a ti por qué te llevó tu papá al internado? Porque cuando mi mamá me abandonó, me volví muy rebelde. ¿Y te gustaría volver a ver a tu mamá? Sí, sí quiero ver a mi mamá nuevamente. Pero está muy lejos. Si quieres, yo te acompaño a ver a tu mamá. En serio, gracias. Mañana tomaremos el autobús a primera hora. Chicos, ¿cómo se lo venga? A la mañana siguiente. ¿Pero qué? Abby, ya levántate, es hora de irnos. Bueno, eso sí. Sí, ya vámonos. Ok. Perdón, Leaptito. A ver... ¿Y en la escuela? O sea... Ya tuvieron que haber avisado. Sí, de hecho, ya tuvieron que haber dicho... Clarisa, gracias por estar conmigo. Tú no me abandonaste. No te preocupes. Pase lo que pase, tú vas a estar bien. Qué buena amiga es Clarisa, ¿no? Qué buena. Ay. Hola. Qué miedo. No. No, Wanchis. No. Se cayó el camión. ¿Qué está pasando? Voy a ver la tele. Va a empezar mi programa favorito. No. Voy a ver la tele. Estoy aburrida. Toma. Noticia de última hora. Acaba de ocurrir un accidente en la carretera sur. No. Donde la única sobreviviente es esta pequeña. Si usted la reconoce, favor de acudir al hospital de San Lux. Mi hija, voy a verla. Todos murieron, nandisita. No. No puede ser. Pero Clarisa va a seguir ahí, con ella. ¿En dónde? Con Abby. Pero, ¿cómo que va a seguir con ella? Si está muerta, ¿no? ¿Se lo ponió ahí? No. Ahí. A ver, ¿se van a encontrar? ¿Y si se enamoran otra vez? Soy el papá de Abby, la niña del accidente. Yo soy la mamá. Unas horas más tarde. Se besan. Papá. ¿Cómo te sientes, hija? Bien, papá. Mamá, ¿eres tú? Abby, me enteré de tu accidente y vine corriendo. Mamá, cuando salga del hospital nos vas a volver a abandonar. No, hija. Si ustedes me perdonan, jamás los volveré a dejar. Sí, te perdonamos. Pero, ¿y mi amiga Clarisa? ¿Está bien? Ella también estaba conmigo en el autobús. Lo único que sabemos es que tú fuiste la única sobreviviente. ¿Dónde está? Quiero verla. Tranquila, hija. En cuanto estés bien, iremos al internado para preguntar por ella. Mmm, no puede ser. Pobre Clarisa, ¿qué le pasó? En el internado. Una semana después. ¿Cómo está Abby? Nos enteramos que tuvo un accidente. Afortunadamente ella está bien. Solo veníamos a comunicarle que ya no estará en el internado. Pero, directora, ¿cómo está Clarisa? Ella se escapó conmigo y también estuvo en el accidente. Clarisa, ¿quién es ella? Es una niña con cabello rojo, que era mi compañera de cuarto. Pero dormía sola, no tenías ninguna compañera de cuarto. Hija, ¿no te habrás confundido debido al accidente? Lo sabía. Sí, es lo más seguro. Hace muchos años, me contaron que había una niña que se llamaba Clarisa. Tenía tu edad, pero murió en un accidente. Qué triste, pero bueno, es hora de irnos. Abby, ve por tus cosas. Sí, papá. Lo sabía, lo sabía. ¿Cómo supuiste? ¡Allí está Clarisa! Hola Abby, ya sé que sabes quién soy. No tengas miedo. Sabes que soy tu amiga. Pero eres un fantasma. Sí, solo estaba aquí para cuidarte y ayudarte, ya que te sentías muy sola. Clarisa, me tengo que ir con mi familia. Me están esperando. Sí, yo también me voy a ir con la mía. Clarisa, gracias por salvarme y ser mi amiga. Pensé que le iba a decir yo, me voy contigo. Ay, ya se fue Clarisa. Bueno, se fue con su familia, ¿no? Lo bueno que sea. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué es eso? ¡Qué bueno que ya estamos juntos! ¡Qué fantasmas, manichita! ¡No, Carmen! ¡Dame más, Carmen! Chicos, así que nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!